Hola, hola, dijo alguien, vengo llegando aquí a la casa de Maggi Vlogs Hoy no vine a ver a mi sobrina, hoy vine a ver a Maggi Vlogs Mira, a todos los que no conocen a Maggi, ¿quién no conoce a Maggi? Preséntate niña Hola a todos, yo me llamo Maggi, soy la sobrina de mi tía ¿Será tu tío, oye? No, sí soy, ya lo desconcentré Vine a hacerte la entrevista porque el público dice que te pareces a mí, tú y Cherlyn ¿Qué opinas? Ya les dije que somos familia Mira, yo lo único que les veo parecido a Maggi conmigo es de los puros cachetitos Mira, ya grabando Maggi conmigo ya le cambié el contenido de la formalidad al escándalo, a la sonrisa Maggi, ¿cómo te sientes con usted en tu casa? Bien, estamos haciendo aquí de comer Mira Estamos aprendiendo a hacer sushi Es la primera vez que lo hago, mi tía se va a comer el primer rollito que yo haga Aunque me lo va a dar como mashed potatoes y lo sigue tallando más Mira, ahorita les voy a mostrar de frente para que vean a Maggi cómo lo está preparando A ver, yo quiero que vean a Maggi cómo va a preparar el sushi Porque se está enseñando tu primer rollo Mira, la muchacha aquí es Kaylee, la esposa de Davey Él es Davey, say hi Davey Saludos a los escritores de la tía Kela Hola, hola Él es el profe Say profe y say hi Bien, a quien que no quiera saludar la tía queda a los dos que entran en la raya Pero no se crean, todos quieren saludar Mira, le están enseñando a Maggi a hacer sushi ¿No sabes, Maggi? Oh, le puso... ¿Esta? No, esta Me voy a inclinar más sobre sus manos A ver Maggi, muestra el proceso ¿Qué es lo de abajo? Ok, eso lleva arroz de sushi, lleva esto que es seaweed o algo, no sé Este es camarón, tempura, lleva aguacate, pepino y salsa de sriracha Sriracha, mira, lo vamos a inclinar ahí, para que vean lo que lleva ¿Le ponemos musgo o así está bien? Así está Ok, lleva aguacate, pepino, salsa sriracha, camarón ¿Y cómo se llama en la costa negra? Seaweed Seaweed Y arroz blanco, y lo de abajo es un tapetito chino para presionar Es un tapetito de bambú De bambú Bambú y lleva plástico Y el nylon, no olviden el nylon para que no se pegue el arroz Mira, y para empezar antes de darle la vuelta se mira así Ahí tenemos a Lady Y aquí tenemos a la preciosa Sophie Y ahí está ¿Quieres hacer? Y ahí está ¿Quieres hacer? Y ahí está Mándale un beso A los escritores de la tía Kela Mándale un beso Mándale un beso No, no, no Ah, mire Mira Las caritas de la tía Kela Mira, ¿ya ven? Quede bien Y aquí Caylin les va a mostrar uno de tuna Ella sí sabe lo que está haciendo. Ella sí es la chef. Me voy a inclinar más en las manos de Kaylee que en su perfil. Porque quiero que vean lo que está preparando. Baja un papelito mami. Me voy a desviar un poquito. Espérate Maggie, espérate Maggie. Para que vean que Maggie... Lo hizo todo chaco. Para ser primerita no estuvo tan mal mija. No, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. No estuvo estímulo tu trabajo pero... Ahí yo vi que el muchacho hizo algo diferente. Porque él lo enroló y como que lo hizo así tap. Para que no quede... Está muy flojo. Aja. Está flojo. Yes. Yo sí lo observé, mira. No quedes nervioso Maggie. No, pero es que ya no. I'm not nervous, sale uno más rojo. Y... Mira ahí tenemos a David. Quiero mucho arroz porque lo plazas son mucho. Si yo le dije que Maggie me lo iba a dar como mucho arroz. Que Maggie me lo iba a dar como más cocheiro. Pero no es bullying, déjame paciencia. Es mi primer rollo en toda la vida. Es su first time. En toda su vida, mira. Y cortarlo. Pero ya era. Y lleva algo por encima. Ya llegó el maestro. Ah, si quieres echarle aguacate. Pero si no así. Ya lleva aguacate. Mira. Maggie, no estamos tan mal. No le eches semillas de joncolín. Echaz de arriba. Por encima. Como un lujo. Tu se lo echaste al arroz. Right? Cuando estaba en arriba. Y es. Para que se pegaran. Mira. Aquí contenido sobra. Lo que falta es la computadora para que se lo suban a la tía Kiela. Contenido ni quiera agarra a la tía. Ok. So. No lleva. Y esta no la puedo echar así por encima. Agregó. Si, si quieres. Ahí lo está combinando con. Pero lo cortaron primero. Ah, si. Que tipo de salsa es esa Maggie? Esta? Es como salsa de mayonesa con sriracha. Sriracha. Lleva vinagre y vinagre de azúcar. Bueno. Todo este día. Ajá. Lo grabé paso por paso. Va a estar en mi blog. Porque no me acuerdo. Pero lo grabé todo. Lo prepararon ustedes o lo prepararon? Ajá. No. Lo estamos preparando todo. Bueno ellos. Como hacer. Todo, todo, todo. Yo lo grabé paso por paso. Para todo aquel que quiera saber la receta de esta salsa. Hecha directamente y por las manos de Maggie Vlogs. Vayan a su canal. Y mirenlo. Grabe todo detalladamente. No me acuerdo exactamente que lleva pero lo grabé. Ajá. Para que vean ahí la receta y los condimentos. So. Where's the knife? Can I have the knife? Y así es que mira. Así quedó el. El sushi de Maggie. Es como. Un Mexica burrito pero con arroz blanco. No. 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 I can put the corn hot stuff down. Camilla Rotterman pesa. Mira, cuidado con ese cuchillo que no lo haga enojar mi marido. ¿Qué propiasa de las mujeres que se casan con un carnicero y con un chef? ¿Usted está un poquito de agua? ¿Quién? ¿Quién es el selfie? Con esos cuchillos tan afilados. Si te tiene que darme un visto bueno y probar el rollito. Sí, lo probaré. No lo puedo negar porque si no, luego, ¿quién me sube los videos? Tiene que estar bien bueno. Es broma, no se crean. Maggie es muy buena en todo lo que hace. ¿Por qué es el medio? Que yo siempre le he dicho a Maggie que yo la admiro. Maggie, yo te admiro de verdad. Nunca me explico cómo puedes ser mamá de tres niñas divididas por seis. Porque cada una hace lo de dos. Y todavía a la vez hace tantas actividades. Es una gran salud de mamá. Mira. Ahí tienes la habilidad de Davey. Que él sí es chef, este... Estudiado. Todos somos chef en esta cocina. Nadie eres menos que otro. Todos somos chef. No. Nada más que él sacó su diploma. Él es chef con papelito. Nosotros somos chef con sartenes. Él es un poco más perfeccionista. Las chicas reniegan. ¿Cómo te sientes trabajar con personas que no van a tu ritmo, Davey? A ver, la verdad. Porque ahorita la voy a preguntar a Kaylee. ¿Cómo se siente trabajar de esta manera con su esposo a la vez? Está bien, nomás que vamos que aprender. Están aprendiendo todos. ¿Te es difícil estarles enseñando? ¿Te desespera o ya estás acostumbrado? Ya estás acostumbrado. Mira, él se tiene paciencia. Kaylee, ¿cómo te sientes trabajar con tu esposo y a la vez cocinando juntos? Me gusta. A mí sí me gusta. ¿No te estresa? Un poquito. Cuando es muy perfeccionista. Es un buen chef, pero perfeccionista. Sí. Pero es bueno porque... Ajá, yo le digo que el día que quiten la perfección de su comida, estará quitando la calidad. Ya. Eso es muy agradable. Sí. Que seas así, Davey. Es bueno. Si avientas todo al otrocho, pierdes su calidad. Y como chef te devaluarías. Sí. Muy chef, muy chef, mira. Y el propio no puede faltar la comida paisa para los niños. Dex, mag. Vamos a comer dex, 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 dex. Coman allá la mechita chiquita. Espera, espera, espera. Es caliente. Vamos, Sophie. ¿Y esto qué es, Maggi? Uh, dumplings. ¿Eh? Ahí está. Mira, ahí tenemos a la famosa Maggi. A ver, ya te lo echaste a la boca y no te vi Maggi. ¿Aborastada? Ahí me mandé a Maggi. Así es que, chicas, ya les compartimos, nos despedimos. El propio ya cocinó acá. A Brianita. Ahí está mi bellita Briana. Un plato. ¿Cómo se llama tu bebé, Kaylee? David. Little David. Mira, ahí tenemos a Junior. Little David. Permiso. Say hi, papá. Así es que, mira. Yo no iba a grabar, pero le dije a Maggi. Esto no es para perder esta oportunidad. Y me dijo, tía, usted nunca graba en mi casa. Ah, bueno, para luego es cuando. Ahí te vamos a la preciosa Sammy. No puede faltar Sammy con sus travesuras, Sophie. Maggi, ya mira que es Sophie la que te hace renegar a Sammy. Le renega su comida. Ahí está. Ahí está. A ver, y aquí los dejamos ya con la Maggi, con la boca llena. No va a atacar a nadie. Porque cuando Maggi tiene hambre, se vuelve como el tigre de la azucarita. Si no, ataca de perdida el ruge. Ya me puse rojita, mira, de la vergüenza. Me agarró con la boca llena a propósito para que no hable. Así no se puede defender. No te enfadas tú, tía, mija. No, ya me costumbre. Pero a veces no me invita, ahorita no me quería invitar. Me dice, tía, estoy ocupada, vengas en una hora. Pues cuando le dené, todavía no estaba listo. Ya me conocen que si yo llego pronto, me voy a desesperar. Pero ya, ya me acostumbré. Ya se acostumbró. Ya, ya. De primero cuando venía contigo, decía, me voy a poner casco. ¿Por qué? Por Sophie, Usami, con los chanclazos. Ya se acostumbró, ya sabes que vamos. Ahorita ya me acostumbré, ya vengo sin casco a visitar a Maggi. Bueno, nos dejamos. Los amamos. Gracias por disfrutar este videíto, si es que lo disfrutan. Y si no, pues trátenlo. Saludos a tus hogares, bendiciones para todos. Ok. Bye. Bye, los amamos. It's not going to be seen right there. It's too close to the edge. What do you think? Dude, it's going to stick out from right here. I used my phone in the shower, it's going to get wet. Beautiful moments. Let brothers enjoy the happy time. It's going to get wet. Gracias a los momentos. Mis hijos han crecido demasiado y parece que fue ayer que los tenía chiquitos. Y siguen conviviendo igual, con mucho mejor que cuando eran niños. Se pelean, se enojan, se gritan, pero al final siguen juntos. Espero que en propósito el tiempo se casen y nunca nadie los separe. Mira, son bellos momentos. Bro, why is she always giving me a little like a crack hit? Look at me. Mira, lo que estaban poniendo. A ver, Yusine, lo que estabas poniendo. Qué bonito pelo. Shut up. ¿Levi decir así, lo que estabas poniendo? Enséñame la picture. Mira. Está poniendo Yusine la foto de Baby Marcus y su mami en su celular. La grandma dándole la teta al bebé, la abuelita. Mira. Y Junior, pues, como todo orgullo de hijo. La foto viene de Rosie Studios. Ajá, de Rosie Studios. Orgulloso de su madre y su sobrino. La hermana no la quise poner en la foto porque no se había peinado. No, no se peinó a Rosie. O sea, Rosie tiene el espíritu de dormir, ¿verdad? Baby Marcus ya se va a dormir. Buen día. Buen día. Buen día, Carlos. Buen día. Buen día, niños. Buen día. Buen día a todos. Que se ame a su mamá. Mira nada más. Aquí me encontré a la familia de la tía Gela. Los patitos de acento. Mira. Bien bonitos patitos. Mira. La pata blanca yo se pongo que hermosas. Muy chulos. Qué bello lugar. Qué bonito me relaja a mí el agua. Mirad las fuentes de esta manera. Me siento relajante. Viene a caminar un poquito. Ya me sentí más pesadita de lo normal con esta cuarentena. que quise aprovechar para saludarlos y compartirles lo relajante que está este pequeño lugar. Lugares de agua a mí me llama bastante la atención. Mira. El panteón ahí al pie. Las personas que están descansando ahí. Qué lugar tan relajante les tocó. Cerca del agua. Mira. El panteón. Las personas que yo les dispuso que se nos adelantaran, ¿verdad? Les tocó este lugar bonito. Está chiquito. Está bonito. Bien relajante. Y ya me voy. De que voy a caminar un poco. Lo que me gusta de este lugar que relaja bastantito. Es venirle a dar de comer a los patitos. Cuando vengo a verlos. Me gusta traerles que comer. No más que. Ahorita me senté allá de aquel lado y les di el pan a los que estaban del otro lado. Mira qué bonitos. Todos los patitos juntos. Y mira toda la familia reunida. De los patitos. Bello lugar. Bien relajante. Mira disfrútenlo. Hasta sus hogares. Esta hermosura preciosa. Nada más lindo que poder despertar y agradecer a papá Dios. Las cosas hermosas que nos permite mirar cada mañana. Así es que. Disfruten cada día al máximo como si fuera el último. Porque nunca sabemos si vamos a brincar el día de mañana. Sabemos que despertamos y ahí ya es el mejor regalo. Y desde ahí nuestro día va bien. Así es que disfruten este lugarcito que les comparto. Hasta sus hogares. Mira que aquí vinieron a sacarle sus pictures a baby Marcus. Mira ahí está el fotógrafo. Dice hi oye. Ese es el fotógrafo muchacho que vino a sacar las fotos a baby Marcus. Y lo van a sacar las fotos en esa little basket. ¿Ahí lo vas a poner adentro? Sí pero no cabe. Dice a little bit for us. Sí cabe ahí lo van a acomodar. Pero resulta que el fotógrafo entró en problemas porque pensó que era un niño normal. Y que el niño no cabe en la canasta. El niño no cabe en la canasta. Mira. Ya me voy. Bye baby Marcus. Mira. Ahí está Rosy con la sección de fotos de baby Marcus pero no cabe. Mira. Aquí tenemos al papá. Bien relax. Travers. Travers está aquí para ayudar al baby. Mira. Let me see the little shoes for the baby Marcus. Mira. Van a usar esos mini zapatitos para el bebé. Con. ¿Cuándo está la gorrita? Mira. No me echaron muy bien. Pero van a usar la gorrita para baby Marcus. Con los zapatitos. Mira. Y esto es lo que quieren hacer los niños. Con el pequeño bebé. No, I can't take it all. Oh, ok, 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 ok. I'm sorry. No se deja. Y está bien enojado. I feel it, coming. It's logging. That shit's about to be though. So. Nos vamos. Bye, chicas. Así es que se despide. esta mona mira aquí tienen el otro cojín que es para ponerlo arriba pero resultó que el baby no ocupó la canasta mira aquí está el coyote lo tenemos en cuarentena mira para que vean para qué se usa el coyotito está en cuarentena